Señor Presidente, ¿por qué no se detuvo a oír a los verdaderos campesinos? Nosotros como campesinos aquí estamos, somos los menos campesinos. ¿Por qué no se paró a oír a los verdaderos campesinos, Señor Presidente? ¿Aquí adentro es puro fifí? Señor Presidente, ¿aquí adentro es puro fifí? Señor Presidente, ¿por qué no se detuvo a los verdaderos campesinos? Señor Presidente, ¿sí no? ¿Me han permitido para que? Gracias. Aquí no basta, ahí no basta. Esta es la verdad, señora Presidente. Con los sencillos y no basta. Ya, nos dejó. Chao, chao. ¡Queremos maíz y a la termoeléctrica! ¡Fuera del maíz! ¡Queremos cigales! ¡Queremos maíz y a la termoeléctrica! ¡Haz unir a fin! ¡Fuera del maíz! ¡Fuera del maíz! ¡Fuera del maíz!